Arranca Bermeja tiene hace 10 años política pública de niñez, ¿sí? Estaba aprobada por decreto y ayer logramos, junto con el Consejo Distrital, aprobarla por acuerdo municipal. ¿Eso qué implica? Eso implica que nosotros nos actualicemos en todas las herramientas políticas y jurídicas que tenemos para poder proteger la vida y la integridad de niñas, niños y adolescentes. En materia de niñez, digamos que lo que nosotros debemos hacer es seguir los lineamientos del ICBF. Básicamente lo que hace es alinearnos a los lineamientos del ICBF a nivel nacional. Entonces nosotros en la nueva política, que es una herramienta que nos permite poder garantizar la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes y la garantía de sus derechos, tiene cuatro ejes. El primero busca la articulación institucional. Esta tarea de la protección de los niños, niñas y adolescentes no es una tarea solo del gobierno, es una tarea de las familias, es una tarea del ICBF, es una tarea de la Policía de Infancia y Adolescencia y es una tarea de todas las instituciones que deben garantizar la vida y los derechos de las niñas y niños. Entonces este eje lo que busca es a través de la Mesa de Infancia y Adolescencia hacer todo este ejercicio de articulación para poder dar la segunda fase, que es el segundo eje, una atención con calidad y efectividad a los niños, niñas y adolescentes y sus familias.